Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja. Primera quincena de junio, en este caso te tocó a vos Virgo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos utilizando la baraja egipcia. Completamos con baraja, raider, white holograma, sacamos consejo del tarot o yo zen y una gema para tu primera quincena de junio. ¿Sí Virgo? Ok, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba. Y si tu luna y ascendente y Venus son Virgo, este vídeo es para vos. Muy bien. Desplegamos con Raider White. Aprovecho este momento para comunicarte que si querés una lectura privada podés ingresar en mi página web www.supernova-mediotarot.com sacamos primero una gema o amuleto para esta quincena gema de tierra, la maraquita primer quincena de junio número 26 ahí tenés la posición para meditar, yoga igual si se ve bien y ese es el chakra a mejorar ¿sí? el que está acá en naranja para meditar, para mejorar, para sanar, para trabajar vamos a dejar acá así que la mala quita desplegamos con Raider White ahora sí voy a meter un poquito más ahora sí Sacamos para abajo ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Muy bien, acá tenemos las cartas Ok, ahora vamos a sacar Por último las Oshosen Dejamos este montoncito de acá Dos de acá, unos de acá Ahí tenemos Info full, las vemos al final A ver que queda en el fondo La lectura, la plenitud Se ve que se vienen tiempos buenos Para vos, Virgo Colocamos acá Bien, vamos a empezar con la interpretación ¿Sí? Primero y principal Dejame decirte que Te salió una gema que está buenísima Una gema de tierra Así que se ve que vas a tener una quincena Donde Muchos mensajes que recibas O situaciones que aprendas Van a ser con los pies sobre esa tierra ¿Sí? El número es el 26 La malaquita Habla sobre Júpiter Así que Si tenés conexión con este planeta Es la piedra para vos A ver, mensaje Dice Que aunque vivamos una vida tranquila Y rutinaria Cada momento parece intenso Y venturoso O sea que Estás viviendo la vida Como tiene que ser A pleno ¿Sí? Tema de meditación Redescubramos Las sensaciones de la niñez A trabajar también parece sobre eso Y los poderes que tiene esta gema Mejora nuestra expresión verbal Ok Para Virgo, la malaquita Bien Signos involucrados Que veo en esta lectura Virgo Fuerte Pisces Virgo, Virgo Libra Aries Géminis Acuario Esos serían los signos Que estoy viendo A ver Leo Leo también Igualmente Con que ya seas Virgo Claramente Esta lectura es para vos Déjenme recordarles Que Es una lectura general Y que conecten Con lo que les está pasando En su vida En este momento Que lo demás Vuelva al universo Porque es para otro Virginiano O virginiana ¿Sí? En cuanto a los sentimientos Me sale el arcano mayor del mago Habla mucho de una persona Que más allá de la situación Que esté viviendo con ustedes O sea Que haya sido algo Fuerte o no O lo que fuese que haya pasado Esta persona sabe que en algún momento Ustedes dos van a volver a conectar El signo de Virgo Claramente Está personificado por la tierra Es un signo de tierra Esta persona claramente Sentía mucha conexión Con Tu elemento ¿Sí? Habla mucho de que quizás Tuvieron una relación Bastante intensa Donde quizás En los últimos tiempos Hubo muchas Muchas peleas Eso creo que Fue algo que Devastó a esta persona Desgastó A nivel anímico A nivel sentimental Emocional Mental A tal punto De Decir No más No más Creo que Recuerda mucho Ya en estos tiempos No sé si te separaste Hace poco Virgo Si es hace poco Es muy probable Que conectes pronto Porque Se nota que Es algo muy intenso Esto Para los dos Para ambas partes Y si ya pasó un tiempo Creo que La intensidad Que se vivió En ese momento Ya disminuyó Y solo empiezan A haber recuerdos De situaciones Muy lindas Que vivió con vos Entonces Viene eso A cargar Sanidad Evolución Donde claramente Esta persona Está dejando Atrás Situaciones Que Hirieron Sus sentimientos Pero bueno Se ve que Vuelvo a repetir Es una lectura Que sale Con mucha intensidad Muy explosiva Muy relacionado Signo de agua Con tierra Esos elementos En cuanto a los pensamientos Bueno A ver Resumiendo Los sentimientos Sale el rey De copas Así que Esta persona Realmente Te entregó Su corazón ¿Sí? En cuanto a los pensamientos Me sale la indecisión ¿Sí? Me sale El siete de oros Estas dos cartas Me hablan mucho De pensar En vos ¿Sí? De recordarte En situaciones Que vivieron juntos Que se vuelven a dar Y recordarte Y hablar hasta De vos De manera Tranquila Fluida Sin ningún tipo De resentimiento Ni expresiones Que Denigren Lo que vivieron En algún momento Yo creo que Para esta persona Fue muy importante Lo que tuvieron juntos No sé qué pasó Pero sé que fue Algo intenso Y que bueno Claramente hizo Que cada uno Siga por su lado Me sale El diez de copas En la carta De los enamorados Son cartas que Cuando salen En el área De la mente Estamos viendo Una persona Que Se enamoró Creo que En todos los sentidos Tanto No tanto O sea Así como Espiritual Físico No sé De todas las maneras Que se puedan ver Y Y bueno Habla mucho Sobre Como Vio en vos La posibilidad Formar De formar Una familia Pero bueno También salen Las cartas Donde Los sueños Frustrados Las situaciones Engañosas Los momentos Que no tuvieron Claridad Y que No se pudieron Llevar A O sea A arreglar En su momento ¿No? O quizás No Quizás No se quiso Quizás Se quiso Dejar Que Fluya La situación Como Tenga Que fluir Y Y bueno Claramente Hoy Son dos Personas Que están Paradas De manera Muy Diferente Se ve Acá En lo que es Acción Esa Futuro Virgo Me sale La carta De la Resurrección En Juicio El Paje De copas El Nueve De copas Bueno Muchas copas En esta lectura Mucho amor Muy intenso De ambas Partes El paje de copas Es un mensajero Un espía Del tarot Una persona Que tiene ganas De decirte Entregarte Los sentimientos Yo creo Que esta persona Claramente Le está dando La espalda Los sentimientos De manera Momentánea Si Creo que Es muy Es muy Posible Que diga Un día Bueno Vamos a ver Que onda Como está Esta persona Como Que podemos Hacer Que no Se puede Hacer Me sale La carta Del juicio Que habla Sobre La resurrección Algo Que renace Que vuelve A darse Evolucionado Y con Todas Las pilas Así que Virgo Creo que Acá solamente Hace falta Que coraje ¿No? Plenitud El loco Animarse Tirarse La pileta La integración El juego El silencio Transigencia El rebelde La inocencia Muchos Arganos mayores De decisivos De decir Bueno Vamos No sé Hagamos una Rebendía Más allá De que esté Todo Viste Indeciso Vamos para Adelante Yo veo Realmente En la pregunta De que era Al respecto Yo veo Movimiento Virgo ¿Sí? Realmente Veo con un ex Que se la juega Porque antes Con las Raiders Yo dije Bueno Vamos a ver Cuando se anima Y ahora Me sale acá El loco En las Ojo Zen La integración Que es un Shinhan Que son un Shinhan Que eso Lo saben Así que Bueno No sé Para mí Que va Esta quincena Voy a recibir Muchos mensajes Después de ver El video De muchas personas Que regresan Con su ex ¿Sí? La verdad Que sí Veo eso En toda la lectura Veo muchas ganas De buscarse El uno Con el otro Y que bueno Más allá De que hayan seguido Cada uno Con sus vidas Siguen Estando presentes Cada uno En la vida Del otro Así que Bueno Virgo Dejame en los comentarios Si esto pasa Si aparece O si tienes alguna Conexión O algún movimiento Con tu ex Me encanta Leer lo que me escriban Si todavía No te suscribiste A mi canal Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con ese like Y nos vemos En otro video De ex pareja Muy prontito Besos Virgo Hasta luego Tienes Tienes Tienes